Hola, mi nombre es Ricardo Santos. El día de hoy vamos a estar utilizando la barra olímpica para trabajar un ejercicio que se llama peso muerto o deadlift. Lo primero que vamos a hacer es sostener la barra. Para eso vamos a sostenerlo con una toma mixta. Una mano por encima, una mano por debajo. Toma supina, toma prona. Se vas a colocar de pie. Vamos a llevar la barra a nivel de la cadera. Vamos a encajar los hombros atrás y con los pies al ancho de los hombros voy a llevar la cadera hacia atrás. Vas a sostener siempre la barra cerca del cuerpo, cadera hacia atrás, saco pecho, saca colar. Cuando paso por la rodilla llevo la cadera atrás aún más y lo que voy a bajar solamente son los hombros. Manteniendo la posición corporal, arriba te vas a colocar de pie. El peso no se aleja del cuerpo. El peso siempre está lo más cerca del cuerpo. Es decir, que cuando bajes evita hacer esto siempre hacia el cuerpo. Eso va a permitir que la espalda quede activada. Y al suceder esto vamos a tener una mejor posición corporal en la ejecución. Encajo los hombros, saco el pecho, cadera hacia atrás, saco pecho, saco cola, rodilla, empuja fuerte hacia atrás, baja los hombros. Siempre vas a llevar la cadera hacia atrás con fuerza de manera que actives isquios y glúteos. Cadera hacia atrás, saco pecho, saco cola, media tibia y vuelvo. Aprieta el abdomen, a pesar de no ser un ejercicio abdominal, siempre barriguita para adentro. Atrás, repetimos y voy. Empujo el piso, me paro. Uno, empujo el piso, me paro. Dos, empujo el piso, me paro. Y tres. Vas a evitar separar la barra del cuerpo en el momento que realizas el ejercicio. Vas a evitar encorvarte en el momento que realizas el peso muerto. Evita llevar las rodillas muy hacia adelante porque terminas realizando una sentadilla. Este ejercicio puedes hacerlo 5 series de entre 10 a 15 repeticiones dependiendo el peso y tu nivel de entrenamiento. Espero te haya servido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como SonosOK en Instagram y en Facebook. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos la próxima.